Entré en contacto con ellas para hacer toda la gestión administrativa y oficializar la relación de mamá en acción con el hospital. Entonces descubrí lo que hacían y la verdad es que me enamoró, no lo pude remediar. A los niños que están enfermos bajo la tutela del Estado, que no tienen un papá y una mamá que les cuide, como hacemos con los nuestros, pues me pareció que solo aportaban valor, valor y valor. Y cuando las conocí fue automático, dije, lo he encontrado. He encontrado el sitio donde quiero colaborar, lo he encontrado. Como facultativo, como profesional sanitario, tengo acceso a congresos sanitarios, congresos de humanización, en donde puedes llevar comunicaciones y difundir y divulgar la labor que hace mamá en acción en toda la comunidad valenciana. Cuando estamos enfermos, si no tienes alguien que te cuida, que te mima y que te apoya, estoy convencida que la recuperación es mayor. Cuando sales del acompañamiento, de verdad que recompensa el pensar que le has dedicado 3-4 horas de tu tiempo a cuidar. A cuidar y a entretener a alguien que está en el hospital, porque si lo piensas, son nuestros futuros. Si tú les facilitas o les ayudas en el futuro a ellos, es el futuro real nuestro. Y no todos los niños nacen en igualdad de condiciones. Intuyo que para este tipo de niños que viven en hogares de acogida, socializarse con otros y ver que hay otros críos que están en las mismas condiciones que ellos y verse, aparte de la relación con el deporte, intuyo que es bastante buena, con lo cual creo que será muy positivo.